Los canales públicos tienen un gran reto frente al huracán de la era digital y es el de responderle a una sociedad que también reclama cambios de acuerdo a esa modernidad. Podemos ser inspiradores. Queremos una televisión pública fuerte, una televisión pública innovadora, una televisión pública creativa, una televisión pública que esté al servicio del ciudadano. En el marco del lanzamiento de la agenda digital para la televisión pública en Iberoamérica, la ministra Silvia Costain recalcó en las producciones de calidad que vendrán con las nuevas tecnologías. Es una televisión que cada día más es una televisión referente en términos de lo que es la calidad de los contenidos que se están produciendo. Y es que el televidente de ahora no es el mismo de hace unas décadas. Ahora la sociedad digital tiene más razones para reclamar, exigir, criticar y proponer y todo porque así lo obligan los mismos avances tecnológicos. Creo que va a generar mayor televidente a nivel nacional y que el contenido sea mucho más rico y exquisito. Nos ayuda a ampliar un poquito más nuestro conocimiento con la televisión pública. La televisión pública necesita salir a fondo más a relucir otros campos. La televisión pública debe incrementar en su contenido la ficción y no solo quedarse en el material educativo, cultural. Y es que la televisión pública tiene una enorme responsabilidad en sus hombros como es la de aportar a la memoria histórica de un país, pero ahora ajustada a las nuevas tecnologías. Toda la televisión pública se va transformando y lo hacemos definitivamente a través de la digitalización. El mundo de los contenidos es el mundo dinámico, es el mundo que debe estar en este momento absolutamente fomentado. Somos ahora unos generadores de contenidos, no unos administradores de un canal de distribución. Tenemos que contar con muchísimo más apertura en los canales regionales. Estamos articulando y pasándonos todas las series. Estamos hablando desde audiencias de la gente, de contenidos que impacten a la gente, que sean relevantes para la gente. Y cómo medir que efectivamente estamos tocando los corazones y las mentes de las personas a las cuales nos dirigimos. Ante este panorama, no hay duda que la sociedad digital será un actor importante al que la televisión pública tendrá que complacer con una exquisita y transformada programación. Mostrando lo mejor de nuestro país y contando todo lo que somos. ¡Gracias!